La única esperanza para tu matrimonio es el amor, la única esperanza para tu relación con tu hijo es el amor. El amor es nuestra esperanza para mantenernos unidos, para no dañarnos, para apoyarnos y para crecer. El amor nunca deja de ser. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.